Saludando a personas que se le acercaban y reuniéndose con diputados de manera individual, son los últimos pasos que realiza el expresidente José María Figueres Olsen para ganar apoyo de cara a la Asamblea de este sábado. Figueres salió satisfecho de su reunión con la fracción legislativa y confirma que Liberación Nacional ocupa un importante cambio, tras la derrota con el PAC y Luis Guillermo Solís en la segunda ronda hace un año. Nos llevamos al corazón la lección que nos quisieron enviar. Esto es como nos presentamos ahora, como un nuevo Liberación, apegado a las comunidades, apegados a sus necesidades y dispuestos a luchar por eso. Liberación Nacional tendrá un plan en el cual nos organizaremos para aspirar a ganar las 81 municipalidades en las elecciones de febrero del 2016 y también los ocho consejos de distrito. El expresidente alaba el trabajo hecho por los diputados en la Asamblea Legislativa tras aprobar el proyecto de la carretera San José-San Ramón. Me parece que eso es importantísimo. Igualmente espero que podamos aprobar lo que tiene que ver el empréstito de China para la ruta 32 porque eso necesita mejorarse ayer para que empecemos a modernizarnos en este país. No puede ser que el resto del país esté conectado a la meseta central por dos carriles. Dos carriles en la ruta 27, dos carriles hacia el Atlántico y en la ruta 32, dos carriles hacia Pérez Celedón, del cual se nos cayó uno hace dos semanas y dos carriles hacia San Ramón y hacia el Guanacaste. Este país necesita modernizarse, estamos en el 2015 y no tenemos tiempo que perder. Figueres tiene como rival a Francisco Antonio Pacheco en la carrera por la presidencia de Liberación que concluye durante la Asamblea Nacional este sábado.